¿Qué pasa, familia? ¿Cómo vas a feria? Escúchame, ya se están viendo muchas cositas, ¿eh? Están empezando a ver a gente que va de tieso. Ya se están viendo las primeras amigas y los primeros amigos que te dicen eso de... No, págalo tú, págalo tú. Ahora después te hago chumbizu. Qué arte tienen algunos, ¿eh? Se están viendo también ya las primeras caídas de tu amiga vestida de flamenca. Que está ella bailando de villana. Y de buena primera. Venga, tu amiga, una caída. Tu amiga que es propensa a caerse. O tú imagínate cuando llevas ella ya seis o siete jarras de rebujito. Con el traje de flamenca puesto. Pero te digo una cosa. Se están viendo también las amistades, hija de puta, ¿eh? Porque al lado de cada caída está esa amiga con el móvil grabándola. Y descojonándose de ella. Me encantan estas amistades. Se están empezando a ver también la gente en reahora. La gente que te invita a su caseta y después descubre tú que la caseta no ve que es de su amiga. Que te encuentras tú en la puerta a un portero de dos metros y medio. Que está tu colega intentando negociar con el portero para que te deje a ti entrar. ¿Qué tú dices, Francisco Manuel? Es necesario que tú me mientes y me invites a mí a la feria. Que tú me digas que tiene caseta y después no tiene caseta. Me dejas a mí tirado aquí en la calle con la calor que está haciendo. Francisco Manuel, ¿yo qué hago ahora? ¿Qué me voy, a los cacharritos? A las cinco de la tarde que estarán los cacharritos cachicharras. Están los cacharritos más calientes que yo. Se están viendo ya los primeros borrachos. Que van ellos para su casa que parece que le están tocando los campanilleros de lado a lado. Que necesitan ellos toda la calle para ellos solos. Se están viendo también ya mucha gente perdida. Se están viendo también aparecer ya esos amigos y esas amigas que estaban desaparecidos. Esas amistades que no te hablaban a ti desde la feria del año pasado. Y ahora cogen y te llaman por teléfono. Escúchame. ¿Dónde anda, coño? Estás perdido. Yo por aquí por la feria digo lo voy a llamar. A ver si nos vemos este año también que tú sabes que eso es tradición entre nosotros. ¿Qué dice tu hombre? Por supuesto. Claro que es tradición. Que me llamas tú a mí todos los años porque tú no tienes caseta para que yo te invite a la mía. Claro que es tradición, hombre. Espero yo no perder esta tradición en los siglos de los siglos. Amén. Total. Que se están viendo ya muchas cositas en la feria, ¿eh? Coño, que fíte tú. De todas las cosas que se están empezando a ver. Mírame. En mi casa me queda hoy. Por tal de no seguir viendo cositas. Digo, me voy a dar una pausa y dentro de un día voy yo a trabajar a la feria con ganas de aprender y de ver cosas nuevas, ¿sabes? Vamos, eso y que ayer me cogí una buena taja. También te lo digo. Que me he levantado y con una fatiguita. Que te digo yo que ayer la jarra mía del rebujito me echaron hielo de garrafón. ¿Seguro, vamos? Ese hielo estaba rancio. Estaba caducado. ¿Que no? Yo creo que sí. Hombre, no va a ser por las seis o siete cervezas que me tomé al mediodía, las seis o siete jarras del rebujito y los diez cubatas que me tomé por la noche. Eso no va a ser, cojones. Era hielo. O el serranito de pollo, ¿no, mejor? El pan del serranito. Eso va a ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?